La música es una de las formas más poderosas de expresión humana y tiene el poder de movernos de maneras que pocas otras cosas pueden. Sin embargo, como cristianos, debemos tener cuidado al elegir la música que escuchamos y cómo la interpretamos. Hay muchos tipos diferentes de música, y no todas son adecuadas para un cristiano. Aquí hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta. En primer lugar, se debe considerar la letra de la música. Las letras de las canciones tienen un impacto profundo en nuestras mentes y corazones, y a menudo pueden influir en nuestras acciones. Las letras deben ser edificantes, inspiradoras y centradas en Dios. Debemos evitar las canciones que contengan palabras obscenas, blasfemias, inmoralidades y otros contenidos negativos que puedan corromper nuestros pensamientos y valores. En segundo lugar, debemos considerar el ritmo de la música. Algunas canciones están diseñadas para excitar y encender nuestros sentidos, mientras que otras están diseñadas para calmar y relajar. Como cristianos, debemos evitar la música que promueva la sensualidad o que nos lleve a un estado de ánimo agitado o descontrolado. En su lugar, debemos elegir música que nos ayude a concentrarnos en Dios y en su palabra. En tercer lugar, debemos prestar atención a los artistas que producen la música que escuchamos. Como cristianos, debemos elegir música creada por artistas que comparten nuestros valores y creencias. Se deben evitar los músicos que promueven estilos de vida inmorales, que promueven la violencia o que tienen un mensaje negativo. Es importante recordar que la música es solo una forma de expresión. No puede reemplazar el papel de la Biblia, la enseñanza de la iglesia y la oración en nuestras vidas. Como cristianos, debemos usar la música como una forma de glorificar a Dios y acercarnos a Él, en lugar de usarla como un sustituto de una vida cristiana fiel y obediente. Como cristianos, debemos tener cuidado al elegir la música que escuchamos. Debemos elegir canciones con letras edificantes, ritmos apropiados y artistas que compartan nuestros valores y creencias. La música puede ser una forma poderosa de expresión, pero debe ser usada para acercarnos a Dios, en lugar de alejarnos de Él. Los padres tienen un papel importante en ayudar a sus hijos a elegir música adecuada y evitar contenidos que puedan corromper sus valores. Deben ser proactivos en monitorear la música que sus hijos están escuchando y discutir con ellos las letras y mensajes detrás de las canciones. También pueden guiarlos a elegir artistas y canciones que promuevan valores cristianos y edifiquen su fe. Además, es importante que los padres den el ejemplo en sus propias elecciones musicales. Deben ser cuidadosos con la música que escuchan y mostrar a sus hijos la importancia de elegir canciones que glorifiquen a Dios y edifiquen su fe. En conclusión, la elección de música adecuada es una parte importante de la vida cristiana. Debemos estar atentos a las letras, ritmos y artistas, y usar la música como una forma de acercarnos a Dios y edificar nuestra fe. Los padres tienen un papel importante en ayudar a sus hijos a tomar decisiones sabias en relación a la música y deben ser ejemplos en sus propias elecciones musicales. ¿Y tú, sigues lo que tus hijos escuchan? Déjanos tus comentarios y síguenos para más. Que Dios te bendiga.